Hola, soy John Baez. Te cantaré una canción para ayudar a elevar nuestro espíritu en estos tiempos difíciles. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio todos los ceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, en el alto cielo, su fondo estrellado, en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio todos los ceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, su fondo estrellado, en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida. La, 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 la. La, 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído. Viento dulce, vallo, rallo, noche y día. Ríos y canarios, martíos y minas, ladridos chubascos y la voz tan tuna de mi piel amar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la paz. De mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, rayas y desiertos, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado la risa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa.